¿Qué hace? ¡Hola! ¡Hola! ¡He vuelto! ¡Hijos de puta, cero en la puerta! Métetela en el baño, a ver qué ocurre ¡Hola, amigos del Youtube! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Como sale la puta mierda! ¡Coño! Tío, que te vayas a tomar porque no entres tío, que das todo el asco ¡Míralo! ¡Está por donde caben dos, caben tres! ¡Míralo, tío! ¡Qué cojones! ¡Me está mirando con unos ojos así para abajo! ¡Hola! ¡Yo soy un fucker! ¡Chavales! ¡Mira, mira, mira! A ver, vente, vente ¿Cuál te quieres ver? ¿La de Bark Souls? The Man Worcester Attack Board o G.M.Apartment G.M.Apartment O sea, toma el porco los G.M.Apartment porque no hay ninguna puta película aquí para ver ¡Vámonos! Ey, mira tú, el George Clooney El George Clooney, digo yo, el... El Harrison, por eso Quiero ser Batman Quiero ser... I believe in the... Ey, están comiendo palomitas, tú, el... Sí, sí, las popcorns, tú, cuidado. Ey, ey, espérate. Ey, qué gilipollas, que las ha tirado por ir corriendo. Pero tú eres tonto, chaval. Hijo de puta. Tío, deja de decir eso, tío, que pareces gilipollas Que me coman los cojones de él Es un españolito de mierda, cállate Tú puta madre Estapa, ¿cómo se entra? Que me ha metido en el cine ¿En qué sala estáis, tío? En una... Ey, tú, dale al asiento, dale al asiento Que te metes en el asiento, tú Ey, qué bueno Tú, guapo, tío A ver, Estapa, mírame A ver, Estapa, mírame Quédate a ver si me miras, Estapa Bueno, un segundo, un segundo Vamos a ver si se ve Solicitar enlace Tú, que se está cargando, tú Tú, que estoy viendo, tú, Cristian Que estoy viendo tu vídeo aquí, tío Te lo juro Te lo juro Grábalo, grábalo Mira, tío Grábalo, tío Te lo juro, tío Oye, qué tal se me oye, chavales Muy fuerte Caia, 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 caia Mira, tío, es que sales con la cara y todo, tío Es que es... Dios Qué tal ahora, chavales Mira, tío, eso es que... Eres un hijo de puta Deja de lucrarte con mis vídeos Cristian, que me gustan tus vídeos, tío Lo estoy aquí viendo en el cine Y mola mazo, tío ¿Algún problema? Cristian, no hay... No hay ser humano en el mundo que se lucre con... Ah... Además, el Garry's Mondo no tiene hatblock, ¿no? Lo cobras No es hatblock, dice el otro Ese... ese gitano El Davo ya sabe dónde se va a meter el cabrón para ver porno Ya ves Ya ves, para ver porno... Para ver porno de estrange Hijo de puta, ya ves Cristian Me pica tu cena Está bueno al ataque Sí lo han probado, digo yo, será que los 5 millones se los ha tomado todos, ¿eh? Ya ves, chico. Estabas comiendo un ya te como allí, tío, también. Que ni miraste vídeo. ¡No, hijo de puta! ¿Qué cojones? ¿Qué has hecho? ¡Soy putero! ¿Qué cojones? Que ha subido el trifle y keep the kill calm, keep calm and the satafuck. Buah, tú ya estás subiendo LOL. ¡Casa mi clava, no me jodas! ¡Escúchalo, coño, lo que dices! ¡Un LOL! Vamos a ver el Argeny. ¡Me voy corriendo al Celesta con todas las colombianas a correr meto su braga me tomé una viagra se puso gran acodión pienso que estoy preparado me va a flotar pantalón los huevos me piden guerra me voy a entrar en acción ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Soy putero! ¡Me gustan a mí las putas del mundo entero! ¡Va a quitar esta mierda, tío! ¿Cómo que lo quitaras tú? ¡Eeeh, Q y omitir el vídeo! ¡Guau! ¡Mira el muerto! ¡El edit! ¡Vamos a darle a comer a By Kenny! ¡By Kenny StarEdit! ¿Lo ves? Este modo es la polla, loco. Mira, tío, sale tu edit. ¡Quírate del puto medio, hijoputa! ¡Siéntate! Mira, sale hasta el anuncio, tío. ¿Lord? ¿Cómo se sienta? Con la E, con la E. Ahí, ahí, ahí. ¡Sale hasta el anuncio en Minecraft! ¡Eh, pero eso da reproducciones al vídeo! Ya, supongo. ¡Mira qué bonito! ¡Mira la fiesta, primo! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Que te estás montando de comer, Kenny! ¡Diablo! El que se está nutriendo puede mucho. No te caes, anda, es nutrio. Piernas, es cómulo. Va a saltar el copy por la canción. Esto no lo voy a meter. No, la canción no salta el copy. No. Este no es copyright soul. Ahí te ha saltado, cabrón. ¡Mira, ahí, ahí, ahí! ¡Buah, qué guapa esa parte, tío! Esa parte sí que era la polla. Ya. Ya. Mira cómo salen todos, tío. Es que es la hostia. Esta parte sí que mola, chaval. ¡Dios, qué recuerdos de cuando editaba! Vamos a meter esta. Sí, pues este vídeo me gusta, tío. Está guapo. Joder, tío. Para ser el primer edit que dice, tío, no me jodas. O sea, no me jodas. Sí, bueno, hasta guapo. Para ser el primer vídeo editado, tío, supero a mazo de gente. Ya. El primer vídeo que editan toda mi puta vida. ¿Quién está escuchando la de Burr? Aquí en el juego. ¿Qué es el primer vídeo? ¿Qué es el primer vídeo? ¿Qué es el primer vídeo? Esa mierda. Edición con eso ni ve el gasto pro. Eh, escúchame. Sí, pero que te digo yo que con este edit hago... El primer edit mío es mejor que todos los montajes. Eh, chavo. ¿Sabes? Ya, no se ha jodido porque tú sabes editar, yo hago lo que puedo. Sí, cuando empecé no tenía ni puta idea. Y me salió de puta madre. Ya, pero tú que sabes editar mejor que yo, ¿no? Parvera. ¡Ah, sí! Me voy a dar de comer a mí mismo, porque soy un profesional. No, 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 no. Vámonos. Vámonos. Hala, que le follan al cine. Yo me voy de aquí. Mira, mira los carteles de las pavones. Sí, 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 Pocón. Es todo oficial, ¿verdad? No, no, escúchame, escúchame. Yo tengo uno igual en mi casa. Ya, 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 ya. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Lo has visto? Hostia, Batman. Mira tú, mira, mira este cartel. ¿Qué? Corre, ven, corre, ven. Corre. Mira este. Life épico. ¡No jodas! Es el de Christian, tío. No jodas. Es como una publicidad del este. Qué guapo. Tú, esto es spam, eh. Yo que tú lo quitaba. ¿Quién lo ha puesto? Hijo de puta eres, tío. Espameas con el canal de Christian. No jodas. Quiero hacer una cosa, tío. Omite el vídeo, omite el vídeo. Estamos a tiempo, chicos. Estamos a tiempo, estamos a tiempo, chicos. Espérate, espérate, que lo voy a intentar. No, deja, tío. ¡Hola! Mi nombre es BAM, BAM, BAM!